Bueno, público, estamos de broma hasta que dejamos de estarlo porque el tema que vamos a tratar requiere que ustedes presten mucha atención porque tal vez ver esto hoy aquí en el programa, no se sabe nunca cómo puede venirnos la vida, puede hacer que la salvemos. Ojalá que nos haga falta. Ojalá que no tengan que poner en práctica nada de lo que vamos a decir hoy aquí. Pero vamos a aprenderlo exactamente, ya saben, en Sevilla esta semana se ha llevado a cabo un simulacro de incendio. Y aquí en el programa hemos pensado, bueno, y si esto nos ocurriera a cualquiera de los que estamos viendo en este momento el programa, ¿sabríamos cómo actuar? Pues vamos a aprender a hacerlo con dos auténticos expertos. Adelante, José Manuel Palomo y bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes, bienvenidos. Lo siento, gracias por estar aquí, por favor, siéntense. Bueno, José Manuel es oficial de la Policía Local de Sevilla y bienvenido Rodríguez, bombero conductor y formador de bomberos. Ha habido un gran simulacro de incendio en una estación de metro muy concurrida, que es algo que yo creo que es uno de los escenarios más temidos, que es bajo tierra, con escaleras, con desnivel. ¿Cómo se organiza algo así y quiénes participan? ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo que se intenta es recrear una situación en la que pueda pasar ese gran incendio. Esto consistió en movilizar alrededor de unos 120 efectivos entre Fuerza de Cuerpo de Seguridad, Policía Local, Policía Autonómica y Policía Nacional, servicios sanitarios. Y protección civil, 061, 061, ambulancias convencionales. Y lo que se intentó recrear es un gran incendio, en este caso fue de una subestación, en el interior del metro. Incluso hubo un figurante que hicieron de 10 personas que fueron heridos, 8 de ellos leves y 2 graves, donde los bomberos tuvieron que acceder al interior para sacarlo. Y bueno, se duró alrededor de 2 horas. Y eso se hace como si fuese verdad, es decir, como si alguien llamara y a ver quién viene, describe la situación y se dice qué tipo de efectivos tienen que... Así es. Bueno, José Manuel, vamos a ponernos en situación porque esta tarde queremos saber cómo proceder. Vamos a imaginarnos que estamos en un sitio público, que hay muchísima gente, y que de pronto nos vemos sorprendidos por un incendio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero es alertar al 112 o a los teléfonos de emergencia, tales como 092 o 091. Es importante no perder la calma y sobre todo ponernos a salvo. Es importante seguir las indicaciones de los profesionales que se puedan encontrar allí, y sobre todo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ellos preguntan cosas muy concretas. Y sobre todo también sabrán a qué tipo de agencias de emergencias tendrán que llamar, ¿no? Por eso es muy importante llamar al 112, que es el servicio único de emergencias. Claro, y es desde ahí de donde se activa, por ejemplo, en el caso del simulacro, se activó el plan de emergencia municipal, que pone en marcha a toda la fuerza y cuerpo de seguridad y todos los integrantes de ese plan de emergencia municipal, sabiendo cada uno su cometido especial que tienen que hacer. José Manuel, tenemos comprobado a lo largo de mil catástrofes que la gente no percibe, no atiende las señales de alarma. La gente manifiesta una indolencia. Bueno, sí, yo estoy oyendo que suena o que avisan. Y luego, algo que me ha sorprendido a mí toda la vida. Ha habido mucha gente que ha muerto o que ha tenido heridas gravísimas o que ha pasado un susto de muerte, vamos a ir graduándolo, porque ha querido salvar cosas absurdas como el bolso, como la maletita, como el ordenador, como el móvil. Lo más importante es ponernos nosotros a salvo. Tu vida. Que se pierda el objeto o lo que sea, eso es irrecuperable. La vida sí que no es irrecuperable. Por eso es muy importante no perder la calma, es lo principal. Tener la sangre fría de intentar no perder la calma, que es difícil, es difícil. Y después, pues, intentar nosotros ponernos a salvo, que es lo más importante. La vida es irrecuperable. De noche, me interesa esto, público. Ha ocurrido el siniestro de noche. Pero, como dice, usted propone gritar, advertir, sacudir a que el que pueda estar oyendo se ponga sobre aviso, ¿no? Claro, como particular, dice usted, ¿no? Sí, sí, ocurre algo. Claro, intentamos, sobre todo, no dejarnos a nadie atrás. Imagínese que alguien se ha desmayado o alguien ha resultado herido. Pues vamos a intentar ayudarle a salir de esa catástrofe que se esté produciendo. Hablamos de segundos, para que la gente no se vuelva loca y, bueno, pues ya me tomaré... No, no, esto es que un segundo más tarde a lo mejor ya no sale. Quizá nos lo cuentes, claro, por eso cada segundo cuenta, por eso la calma es importante siempre saber mantenerla. Bienvenido. Hay que tener muchísimo cuidado con las puertas y con el humo, que nos pueden hacer jugar una mala pasada. Exactamente. Sobre todo, sobre todo, a lo que más se teme, siempre al humo. Es el peligro principal que nos encontramos siempre... Todo el mundo cree las llamas, pero no. Las llamas, antes de las llamas te encuentras el humo y es el que... Que puede ser tóxico. Puede ser, no. El monóxido de carbono es totalmente incompatible con la vida y, además, la temperatura a la que sale el humo, que estamos hablando de un humo que se genera en un foco de incendio. Por lo tanto, estamos hablando de una temperatura muy importante. En una vivienda, en un dormitorio de una vivienda, un salón puede haber unos 500 grados de temperatura, por ejemplo. Y 500 grados de temperatura quema, ¿no? Sí, es molesto. Hombre, sí, es molesto. Un poco, ¿no? Es molesto. 500 grados se acaba la risa de golpe, ¿no? Esos humos que se generan, pues, imaginaros... Viene a los mismos grados prácticamente... Algo menos, porque ya se van enfriando, porque van volatilizando. Las puertas, muy importante. Las puertas, cuando las tocas fría o cuando las tocas caliente. Claro, eso ya sí, estamos intentando salir de una vivienda y, sobre todo, si estamos en edificios de pública concurrencia, tenemos que salir de una galería donde lo encontremos con pasillos y puertas. Sabemos que tenemos un fuego, no lo tenemos controlado. Entonces, es muy importante ir donde vayamos avanzando e ir tocando, a ser posible con el el dorso de la mano, ¿vale? Y si vemos eso, que está caliente, rápidamente, rápidamente retiramos la mano... ¿Nunca se abre la puerta? Nunca, y menos la gente inexperta. Nosotros eso lo controlamos muchísimo, el abrir y cerrar puertas. Claro. Pero la gente inexperta, lo suyo... Bienvenido, la gente es consciente de que abrir una puerta con un incendio que está en su comienzo, que está falto de oxígeno, ¿esa entrada de oxígeno es igual que una explosión? Aprovechando hoy la oportunidad que tenemos, y una cosa, sobre todo porque es que nos pasa a diario, y más ahora, en la época que viene, la cantidad de incendios que tenemos, aunque parezca mentira... Por los braceros, etcétera, etcétera. Entonces, se produce un incendio en un piso, en el primero, en el quinto, por favor, que nadie salga de sus casas, exceptuando los del incendio, si pueden salir, pero el resto, por favor, que no salgan de las casas. Estamos hablando de Sevilla capital, tenemos una media de tres a seis minutos para llegar a cualquier lugar de Sevilla, en tres o seis minutos, que esté tranquila la gente que estamos nosotros ahí, desde que recibimos la llamada. Entonces, por favor, que nadie... La gente, tú estás en tu casa y estás tranquilo, estás protegido, los humos dónde van, efecto chimenea y me inundan los huecos de escalera. Exactamente, ¿qué hacemos con el humo? Cuando ya tenemos humo, lo mejor es, porque hay veces que pensamos que lo más rápido es salir corriendo, pero no. Claro, pero salir corriendo, ¿a dónde? Donde están todos los humos, tóxicos, calientes, nos quedamos ahí. ¿Y nos agachamos si es posible? A ser posible, si tenemos que atravesar una habitación de un sitio a otro, está claro que tenemos de irnos a la parte más baja de... Intentar gatear. Claro, claro, los humos empiezan a condensarse por la parte alta y empiezan... ¿Perdón? Trapo húmedo en nariz y boca para no inhalar, o sea, para que actúe como un mínimo filtro. Claro, intentar un tipo de filtro para que el humo que va a haber, pues, que nos proteja. Y donde más tiempo tarda en llegar el humo es a la parte baja. De eso es, por eso tenemos que acercarnos, que agacharnos para... Pedir ayuda por la fachada. Claro, por eso digo que nos quedamos en casa, nos quedamos en casa, por supuesto, si no nos avisa ahí no podemos ir a un incendio. No, claro. ¿Vale? No estamos por la ventana viendo si hay humo en la avenida. Se avisa y... Entonces, nos avisan, si no puedes salir de tu vivienda por el incendio, por el desarrollo que haya, pues, me tengo que hacer visible. ¿Cómo? Pues, me voy a una ventana y... Una sábana, algo de dimensiones que se pueda agitar para llamar la atención. En principio eso, hacernos visibles. Porque a lo mejor el fuego no se percibe desde fuera. A lo mejor el fuego está todavía cociendo dentro. Claro, depende si hay propagación exterior, si no, pero sobre todo, llamar la atención desde fuera si no hemos llamado por teléfono. Vale, ahora yo estoy en la cocina o estoy manejando un líquido que es combustible, de estos que se llaman aceleradores, y me ha caído en la ropa o ha explotado un bote de colonia o de alcohol o lo que sea por efecto del calor y me ha caído en la ropa, me está ardiendo la ropa. Muchos tejidos son sintéticos. Ese es el problema. Y arden como la tea, como se decía antiguamente, arden como la gasolina. Yo ya tengo fuego en el cuerpo, que de hecho los tengo. Bueno, a lo que vamos. ¿Qué hago? Pues, en principio, si tenemos agua a mano, pues agua. Y si no, pues intentar rodearnos con una prenda de abrigo cualquier, hacer posible que no sea sintético. Como última opción, pues el dicho ese de voltearnos en el suelo. Intentar quitarle el oxígeno a la parte que está ardiendo. Claro, por eso. Que hay mucha gente que se lea a sacudir y lo que hace... Es prenderse más, quemarse la mano, en fin. Al hilo de lo que dice el compañero de bienvenido, es importante la labor de prevención y de enseñar a la población a saber hacer esas cosas. Por ejemplo, si vemos el portal Emergencia de Sevilla, es importante la labor de prevención que se hace desde ahí, que hace la policía local, a la hora de también dar consejo, y bombero a la hora de dar consejo de cómo hacerle frente a un fuego. José Manuel, yo he visto los extintores guardados en los armarios como si fueran los mantecados del año pasado. El extintor tiene que estar a mano, pero como no decora, como es algo que dice, qué feo es un extintor, se ha dicho toda la vida. ¿Cómo es tu novio? Más feo que un extintor. Toda la vida se ha dicho. Eso se ha dicho toda la vida. Toda. En Almonte. Bueno, a lo que vamos. Me lo contaba María. Esto, el extintor no cuesta... ¿Cuántas cocinas encuentran ustedes con un extintor a mano? Bueno, yo creo que ninguna. Ninguna. Rara las personas que tienen su extinta en casa, los que sí están obligados, un bloque de vivienda, a tener extintores en todas las plantas, que solucionan muchas veces un conato de incendio. Para todos esos mayores que nos están viendo en este momento, y que viven solos, porque muchos viven solos, ¿qué consejos podríamos decirles por si se ven en una situación así? Hombre, es importante el teléfono siempre a mano para llamar a 112. Curiosamente, como ha dicho el compañero, si podemos escapar, escapamos, pero cuando tenemos un fuego en un inmueble, en una casa, lo lógico sería no abrir la puerta, por lo que pueda pasar, por la mezcla del oxígeno con el fuego, que puede hacer el efecto chimenea, siempre que escapen para abajo y nunca para arriba, por aquello de que arriba no sabemos si está. Nunca el ascensor. Nunca jamás el ascensor, y nunca las escaleras para arriba tampoco, porque no sabemos si arriba... Hay gente que dice, yo me subo a la azotea, como hemos visto tantas películas, me subo a la azotea y me cojo un helicóptero. No sabemos si está abierta, si está cerrada, y después que el humo tiende siempre a subir para arriba, nos deja inconscientes y en segundo nos puede matar. ¿Alguna cosa más? Bienvenido para aconsejar. Sí, exactamente, aprovechar hoy el tiempo y hacer hincapié en quedarnos en casa, digo que vivimos en Sevilla capital, que estamos a tres, seis minutos como máximo. Sí, lo que pasa es que esto está en todos los sitios. Son consejos para todo el mundo. Y no entrar en pánico siempre. Eso es fundamental. Intentar mantener la calma dentro de la media. Es muy fácil decirlo, pero es fundamental un poquito de sentido común, y por supuesto lo del ascensor, nosotros cuando llegamos por protocolo, lo que hacemos es inutilizarlo, para que nadie coja... Lo de entrar en pánico parece una frase hecha, pero yo lo ilustro con un ejemplo porque me pasó a mí. A mí me picaron dos abejas y salí corriendo para matarme contra el panal de las abejas, contra donde estaban todas las colmenas. Huí hacia donde estaban todas. ¿Cómo me reía? A lo que vamos, puedes hacer algo que sea muy grave, un acto que complique mucho más tu rescate, o que no te quemes o que no sufras lesiones, si no mantienes la calma. Y por favor, no recojan las cosas estas que la gente se pone. Un momento que me he dejado el bolso atrás, en un autobús, en un avión, en un... En fin, a mantener la calma y tratar de seguir los consejos que hoy les hemos dado con la ayuda de ustedes. Muchísimas gracias por haber venido a estar aquí. Gracias. Un aplauso para estos... ...menesfactores de la humanidad. Gracias. Gracias. Gracias.